Hola, mi nombre es Luis y soy del programa Deja de Llevar Vida y estás viendo... Mi canoche! Oh! Ding, 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 shi! Hola, que lo que? Bienvenidos de nuevo a mi habitación. Bueno, ya sé que ustedes traen que yo diga mi canal, entonces lo voy a complacer. Bienvenidos de nuevo a mi canal, en mi habitación. Ok, mi gente, en el primer momento, no se fijen en todo lo hoyo que tiene en la pared. Ella, la vida no la ha tratado muy bien conmigo, entonces no se fijen en eso. Y segundo, quería decir que en realidad yo tengo que dejar de decir por el momento bienvenido a mi canal o a mi habitación. Porque en realidad, todo lo que yo tengo ahora mismo es de Tepinilla. Literal, ella, ni vamos a hablar de ella porque es que yo no le quiero dar importancia. O sea, yo no, yo la Tepinilla, no. Así que, vamos a decirle de qué el video de hoy. Ok, mi gente, en el video de hoy vamos a hacer un video que en realidad nadie ha preguntado por él, pero ustedes saben. Y también yo le quiero dar como algo nuevo, como ustedes, muchos de ustedes quieren ver como más de mi vida privada. Y digo privada porque ya no tengo vida. Es la verdad, tengo mucho que no peleo. Yo creo que a mí ya se me olvidó pelear. ¿Vamos a pelear? ¿Quién quiere pelear? Y si lo... Le tengo una historia, déjenme apagar eso. Como yo no sé si ustedes han visto mi video pasado, se lo voy a dejar aquí. Aunque yo no creo que yo no sé ponerlo arriba como nosotros youtubers, así que no se lo va a dejar. Se llama un... Bloodeo, búsquenlo. Yo hablé ahí de la película Countdown. Voy a poner el nombre aquí porque mucha gente no entiende mi inglés. Yo hablé de esa película entonces. Yo estaba leyendo los comentarios del video y alguien comentó. Alguien comentó que la aplicación tú la podías tener de verdad. O sea, tú la podías descargar en tu teléfono. ¿Y qué hizo el señor Luis? El señor Luis fue, la vio y casi la descarga. No la descargue, pero casi la descarga. Díganme por qué esa misma noche yo tuve una pesadilla que iba a morir. O sea, no que yo iba a morir, que me iba a morir. Y a eso no lo hice mal. Y esa fue la primera vez que yo estaba feliz con una alarma sonara. Sí, esa fue la historia. No me dio miedo, pero fue como que... No sé qué me dio, pero no fue miedo. Tal vez... No, 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 no. No fue miedo. Si yo tengo los ojos rojos, lo que pasa es que todas las luces me tienen con calor sudando y los ojos rojos. Entonces, si los burgueses creen que yo estoy... Pero tampoco voy a hacer señal porque el YouTube es más ñoño que un gato amarrado. ¿Ustedes saben qué? Vamos a irnos a ello. ¿Ustedes pueden creer que ya yo tengo... Que ya yo tengo como una hora grabando. No, mentira, he hablado en una hora. Y yo tengo como... Como casi ya 30 minutos grabando. Y yo no tengo nada. Y como que yo no me he hablado y yo todavía no he llegado a la parte del video que yo quiero llegar. Señores, hablando de eso, ¿yo puedo llorar? Así, por ejemplo, de la nada. Si yo digo que yo quiero llorar, ¿yo qué me suena llorar? Es como que... Yo soy un actor de corazón. Es como que ¿por qué? ¿por qué? ¿Sí? Ahora tengo los ojos pilares de rojo. Pero yo se arregla ahorita y se pone como la cara de un huevo. Así que... ¿Sí? Vamos a decirles de que el video de hoy y vamos a empezar... San. Bueno, que mi gente, el video de hoy lo que vamos a hacer es que en realidad es mi colección de... Carteras. Porque ustedes siempre están en el Instagram y dicen que... Que porque yo siempre ando con una cartera como la vieja. Que porque siempre ando con una cartera enganchada. Bla, bla, bla. Entonces hoy vamos a explicar por qué yo siempre ando con una cartera. Y la razón es fácil. Que a mí yo odio. Yo odio. Pero odio andar con vainas en los bolsillos. Y es como que yo tengo que tener los bolsillos... Libres. Es como que si yo me siento algo con la llave. Ay, more, ¿tú me quieres ver a mí nervioso? Es que yo tengo una llave en los bolsillos. Yo me pongo así. Es como que yo no aguanto tener nada en los bolsillos. Entonces es como que... Sí, cuando tú tomas una cartera, tú echas todo bueno ahí. Te lo enganchas de lado. Y es como que los bolsillos están libres, ¿me entiendes? Y por eso es que yo siempre ando con una cartera como la vieja. Si ustedes quieren decir. En realidad no me ofenden porque las viejitas son lindas. Entonces sí, vamos a empezar. Oh, y que conste. Que conste. Este video no es como que yo quiero enseñar todo lo que yo tengo. Como que wow, yo tengo esto. No. No, yo no estoy fantamiando. Esa es la palabra que yo no encontraba. Yo no estoy fantamiando. Solamente es que muchos de ustedes quieren ver. Así que... Sí. No es fantamiando. Porque aquí no fantamiamos. Porque es que la gente que fantamia. Porque nunca ha tenido nada. Sin ofender. Bueno, si le sirvió el zapato. Bueno, creo que está hablando fantamiando. Si usted quiere. Si usted tiene cuarto para fantamiar, fantamelo. Si usted lo quiere fantamiar. Olvíde entonces lo que yo dije. Si usted tiene cuarto fantamelo. Pues de buena manera. Ok, con la primera que vamos a empezar. Fue con la primera cartera que me hizo investir. Invertir, invertir en más. Como que esta fue la que empezó todo. Y aquí la tenemos. Es... Entonces, sí. Esta fue la primera que yo me compré. Es como... No es leven. No es leven. Pero el material es como si fuera de funda. Pero una funda, como le explico, es como impermeable. Entonces, esta fue la primera que yo compré. Y mis amigos y yo le pusimos especial. No voy a decir por qué. Hubo un tiempo que yo me dediqué a hacer de la calle. ¿Me entiendes? Que yo salía todos los días. Todos los fines de semana para un party. Y toda esa vaina. Entonces, cuando eso fue como que yo empecé a saber de suprim. La primera que yo vi de esta fue una blanca. Entonces, yo quedé enamorado. Asfixiado como un perro. Atrás de una perra con calor. Así yo estaba por esa cartera. Entonces, como que a la blanca después yo dije. Yo no me voy a comprar una blanca. Porque yo me conozco. Que yo tiro todo en todos lados. Con todo en la nariz. Entonces, por eso yo decidí comprarme la negra. Se hubiera acabado en todos lados. Esta cartera fue más difícil de encontrar. Que era una aguja en un pajar. Yo no sé si ustedes han buscado aguja en panales. Pero esa vaina es difícil. Yo tampoco lo he buscado. Pero me lo imagino. Entonces, cuando yo la encontré fue como que... Y la compré. Pero nosotros le pusimos especial. Porque como ya le dije. Yo era de la calle en esos tiempos que yo la compré a ella. Y yo iba a todos los paris con ella. Yo y todo el mundo. Ella especial. Le agajaba el teléfono a todo el mundo. El teléfono de mi amiga, de mi amigo, del amigo, del amigo, del amigo, del amigo. Oigan, señores. Eso agarraba de todo. Lo que hacía muera. Por ejemplo, yo la tenía primero. Bueno, entonces todo el mundo echaba los teléfonos. Yo echaba el mío. Y después, como que no las pasaban. En el grupo de amigos. Entre la noche. Era como que... Especial era... El main character. ¿Sabes lo que yo digo? Entonces, sí. Es especial. Hay tanta memoria como especial, señores. Yo puedo escribir un libro acerca nada más de esta cartera. Con esta cartera yo me he perdido. Han bailado. Yo he bailado. La policía me ha sacado de fiesta. Casi me meten preso. Especial siempre va a tener un lugar en mi corazón. Y ya. ¿Vamos para la próxima? Ok, ya vamos a seguir con suprim. Porque de suprim es que en realidad casi todas mis carteras son de suprim. Porque es que yo amo a suprim. Suprim, si tú me estás viendo... Tú sabes, ponme en tu P.E.L.I.S. Thank you. Thank you. Entonces, aquí tenemos las mismas como especiales, pero este verde son el mismo material. Lo único que este verde es como un verde... No sé, ustedes digan qué colores, porque yo no sé qué colores. Mucha gente me pregunta de por qué yo uso tanta vaina suprim. El problema de suprim... No hay problema. La ventaja de suprim es como que cuando tú compras algo de suprim, tú te invirtiendo literalmente. Ya yo creé... Ya yo quemé esa etapa de comprar disparate que yo no necesito. No, mentira. No quemamos nada. Pero eso no importa, porque como quiera, me gusta. Y la verdad... Me gusta. Bueno, la próxima que tenemos es esta suprim azul. Y sí. De esta en realidad yo no tengo historia, ¿o sí? No, porque que de esta en realidad yo no la uso mucho, porque no me gusta, porque es como que... Ella es muy grande. Pero como grande. In the wrong way. No, no, para mí. Es como que ella es muy grande, literal. Es muy grande y ocupa mucho espacio aquí. Es como que... No me gusta. Pero sí, es... Esta yo la compré porque... No sé la verdad por qué la compré. Pero es linda. Oh, mentira, mentira. Yo la compré porque me gustó esto, que como dice suprim. Entonces... Sí, por eso la compré. Vamos a ver la próxima porque no tengo historia de esta. A la verdad. Ok, usted no le ha pasado como que ustedes ven algo en el internet. Y ustedes saben que ustedes no lo necesitan. Y que no lo van a usar. Pero solamente porque le gusta lo compran. Porque a mí me pasa pila. Y también me pasó cuando compré esto. Dígame, ¿qué uso tiene eso? Literal, yo lo compré y nada más lo he usado. No, mentira. Yo lo he usado muchas veces. Aunque tú no lo creas. Y ahora yo me recuerdo por qué fue que yo lo compré. Hubo un verano que yo iba mucho a Siflax. Yo iba a Siflax sin mentirle. Todos los fines de semana. Entonces yo quería algo como para meter mi tarjeta allí. Porque usted sabe que en Siflax... Si usted lleva una cartera de lado, como la suda grande, usted no se puede meter en los huevos. Entonces era como que, ¿para qué yo voy a llevar algo? Si me lo voy a tener que estar quitando y dejándolo abajo, ¿verdad? Porque usted sabe, uno de barrio y no tiene ni confianza con lo... Entonces yo decía, no, yo no puedo dejar mi vaina ahí en el piso, ¿me entienden? Entonces yo compré esto. Pero yo nunca me lo llegué a enganchar así. No sé por qué, porque se ve heavy. Y lo que yo hacía era que yo me lo bajaba así por aquí. Ustedes ven. Se me hagan hecho de los jugadores. Yo me lo bajaba así por aquí. Entonces aquí yo me lo apretaba y me lo ponía por abajo del poloche. Entonces ahí me metía toda la... Toda la tarjeta y dinero y todo eso. Y era como que yo me podía meter en los huevos. Y todavía tenía toda la de... A mí arriba, ¿me entienden? Entonces por eso yo la compré. Y es que vamos para la próxima. Porque ya es la historia de esta. Y esta no tiene nombre. En realidad es nada más especial que tiene nombre. Las otras no tienen nombre. Porque es que... No sé, la verdad. Ok, vamos para la... La próxima que yo compré fue esta. En realidad esta ustedes no la han visto. Ustedes la han visto en mis TikToks. Pero en realidad esta yo nada más la... ¿Qué iba a decir? Oh, que esta yo nada más la he usado para salir. Creo que la primera vez que la compré. Y ya. Y no me la he puesto más. Pero esta es esta, ¿verdad? Y entonces... Y entonces... Sí. En realidad esta yo la compré. El dólar es de lujo. Entonces yo la compré porque me gustó como... Esa espacio que tenía frente. Desde que yo vi ese espacio transparente, yo dije... Luis, no la vamos a comprar. Si no, la compramos. Pero el problema fue que yo creía que era más grande. Yo creía que esto era como un cordón de verdad. Y lo que yo no vi bien es que esta... Está supuesta a tú ponértela aquí. Entonces tirame una foto. Me la mandan por dinero. Porque esta y esta están supuestas a las dos hacer así. Es que yo soy rebelde y yo me la pongo... ¡Wow! Tirame otra foto. Tirame una foto como que yo voy a agarrar la cámara. Así como que... No, me tiré una foto. Pero sí. Entonces yo creía que iba a ser más grande. Yo creía que más o menos llevase como... Así. Bueno, ya son del mismo tamaño. Pero digo de... ¡Gordura! Así. Que este es un moco. ¿Es un moco? Y ella es pila de linda. Ok. Esta es la penúltima. Y probablemente la que yo más uso. Y la que más ustedes han visto en todos lados. Porque es la cartera de la mamá de Luis. Entonces si mienten. Vamos a la poner a la mamá de Luis. ¡Wiii! Eh... Esta es la que yo más uso. Porque señor. ¿Usted la ve así? Déjeme ver que no tenga nada. Un broma de todo al adentro. ¡Un penis! Miren. Miren. Mirenle que magnitud de esa cartera. Señores. Aquí tiene un espacio para el teléfono. Aquí tiene un espacio para la cartera. Aquí tiene un espacio para los lentes. Aquí tiene un espacio para la vaina. Aquí. Una oscurita. Yo tengo muchas memorias. Es como que si esta cartera hablara. Estuviera muerta ya porque yo la hubiera mandado a matar. Porque es que ella sabe mucho. Entonces si... Tengo mucha memoria. Que yo la voy a guardar esta por pasar a mi nieto. No. No. Mi nieto no se la merece en la verdad. No mi amor. Yo nunca te daría. Aunque si me dan mil dólares por ella. Mira. Aquí yo y casi me tumba la cámara. Ok. Esta es la última Supreme que tenemos. En realidad no es una cartera como esta. Porque es una Fanny Pack. Dominicanamente. Una maic... Una riñonera. Bueno. Por mi barrio le decíamos... ¿Qué le podemos hacer? Entonces si mi gente. Esta y esta son de la misma temporada. Entonces es una Fanny Pack normal. Ya en realidad con espila de vaina. Y la Fanny Pack mía. Yo creo que la gusta en mi ambito. Ya yo me la pongo esta así. Esta me gusta porque yo siempre cuando me la pongo. Yo me la tiro así para atrás. Y es como que me da espacio para yo bailar. Y hacer todo lo que yo quiero. Entonces si. Por eso me gusta. Y también tiene un bolsillo aquí en el frente. Que tiene... Yo. Ustedes saben lo que yo he buscado. Esa máscara. Y mira donde era que estaba. Oh. Es otro problema mío. A mí se me pierde todo. Según yo. Y hay que estar en diferentes carteras. Porque yo cambio mucho de cartera. Porque yo siempre estoy vestido de negro. Entonces a mí me gusta combinarme la cartera con los tenis. ¿Tú sabes? Es el flow. Pero yo no la... ¿Por qué? ¿Por qué yo la tiro para allá? Ok. Ahora vamos a pasar de Supreme para Shane. 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 Porque claro. Aquí en este canal usamos de todo. Porque no importa el precio de las cosas. Es la percha. La gente para lo que me entendieron. Entonces si. Este de Shane. Entonces si mi gente. Esta. Esta está llena de disparates. Y coge pela de vaina. Yo. Esto es como un lambón bebiendo romo. No tiene fondo. Entonces si mi gente. Y tiene dos bolsillos. Y si. Esta yo la compré porque yo tengo muchos tenis blancos. Y también porque es de Colduroi. Colduroi. Cold, cold, cold. De ese material. Y a mí me encanta ese material. Así que. Vamos para la próxima. Ok. Vamos a seguir con Shane. Entonces aquí yo tengo una vela. Esta yo no la he usado todavía. Está bien. Ustedes ven. Yo no sé por qué yo no bajo la cámara. Pero ustedes la ven ahí. Entonces si. Y en realidad yo no sé por qué yo me la he puesto. Pero. O sea. Porque yo no la he usado. Pero si. Oye. Ahí me cabe. Así como ustedes la ven. Coge pila de vaina. ¿Qué se está hablando? Yo. Últimamente. ¿Ustedes se recuerdan antes? Yo. Yo digo. Yo estoy hablando mucho. Y comienzo a hablar. ¿Ustedes se recuerdan antes? Como eran los videos míos de YouTube. Era como que yo casi no hablaba al principio. Y ahora como que yo hablo pila. Y que ya estaba en confianza. Ok. Yo no me recuerdo en cuál yo me quedé. O en la verdad. Entonces la próxima es esta. También es de chain. Esta es. Mamey. Orange. Eh. Anaranjado. Ya no sé más colores. Esta es. Aquí la tienen. Es lo mismo que la blanca. Son lo mismo. Lo único que este es el material de la verde. ¿Me entendieron? También cogen pila de vaina. Entonces si. Entonces a mí me gustó el color. Y también yo compré esta. Para combinarlo con un hotel. Esta todavía no la he usado tampoco. Entonces no tenemos. ¿Cómo le explico? No tenemos historia con ella. Así que. Sí. Ok. La próxima que tenemos es esta de Playboy. Esta yo la compré en Paxson. ¿Qué tal vez fue? Sí. Tiene agua dentro. Ustedes ven. Yo siempre. Yo siempre dejo pila de vaina dentro. Una mascarilla. Y un cartucho de un. Bro. Un cartucho de una impresora. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Y qué más? Un bolsillo de adelante. Un bolsillo de adelante. No hay nada. Y esta tiene dos bolsillos. Tenemos aquí. Y otro aquí. Esta me gusta pila. Esta yo la he usado mucho. Yo no tengo mucho conejito. Bueno desde el verano. Porque si me gusta. Y es como que. Sí. Y también porque. Me gusta mucho. Y sí. Miren que linda. Oye. Les he enseñado. Es el que tiene como los conejitos. Y tiene una P y una B de Playboy. Así que. Sí. Vamos para la próxima. Esta que vamos a enseñar ahora. Es una por lado. Y esta. Ok. Les voy a enseñar. Tengo un poco. Y si. Esta en realidad. De esta en realidad. Yo no tengo ninguna historia. Pero esta. El problema conmigo es que. Yo siempre uso la misma vaina. Todos los días. Así me pasa con los tenis. Yo me pongo todos los mismos tenis. Todos los días. Literal. Y así con la cartera. Lo único que yo hago. Cuando yo cambio de tenis. Raramente. Es que yo cambio de cartera. Y siempre la cartera que yo siempre estoy usando está negra. Ya yo creo que tú te la han visto. Porque yo subí una foto con ella en Instagram. Y. Sí. Yo con ella tengo casi como. Un año quiero decir. Y la mamá la he puesto como. 300 veces. Ella está nueva. Bueno mi gente. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y para todos aquellos que querían ver mi cartera ya. Que la tienen todas. Y. Sí. Espero que no tomen este video como que yo estoy fantameando. Porque se los juro. Desde el fondo de mi corazón. Me interesa fantameando. Es que yo quiero enseñarles lo que ustedes quieren ver. Entonces no se quillen. Si yo hago lo que ustedes me preguntan. Porque ojá. Así que. Eso es todo por el video de hoy. Siempre recuerden que los quiero. Y los amo a todos y a todas. Y. Nos vemos en el próximo video.